Ok, como dice Sorman, este posiblemente sea mi vídeo favorito. Voy a dar aquí un NeoFetch. Tengo mi computador principal que tiene Debian GNU Linux 12 con un kernel 6.1 y tenemos un Windows Manager BSPWM. Entonces, a este computador llevo unas dos o tres semanas configurando este escritorio o este gestor de ventanas y diría que ya lo tengo completamente configurado. Tengo en la parte de arriba la barra de Polybar. Aquí tengo un menú de JGMenu. Las notificaciones. Aquí tengo... Este menú adicional se hace con Rofi. Si quisiera apagar el equipo, le daría esto de aquí. Este menú sencillo también lo hice con Rofi. El fondo del escritorio se hace con Nitrógen. Esta información que está aquí la hago con Conky. Creería que esas son todas las aplicaciones. Tal vez se me escapa una. Entonces, lo que quiero hacer es que quiero pasar la configuración que tengo en este equipo a este otro equipo que lo tengo recién instalado que realmente es mi supercomputador AMD Athlon con un disco de 500 gigas que está a punto de morir. Pero antes de que falle le instalé nuevamente Linux Debian. Entonces, tengo una instalación nueva de Linux Debian. Le instalé LXQT. Entonces, si aquí alcancé si es que el mouse deja aquí en en la sesión solamente tengo LXQT. Y aquí voy a ingresar incluso el nombre del usuario en el equipo nuevo lo cambié. Le puse nada más usuario. En cambio, en mi equipo principal como saben, siempre utilizo aquí tiene un nombre que se llama LXDebian. Usualmente usaba Linux en casa pero aquí tengo LXDebian. Entonces, los dos nombres de usuarios son diferentes. Y lo que quiero hacer es en la instalación nueva que tiene LXQT quiero instalar BSPWM es decir, quiero pasar los archivos de configuración de un computador a otro. Aquí estoy ingresando al computador nuevo o a la instalación nueva. Si aquí le doy un NeoFetch a momento que sí estoy manejando dos teclados Entonces, aquí en este computador también tengo GNU Linux Debian 12 completamente actualizado pero aquí tengo LXQT Por supuesto, entonces lo que quiero hacer es pasar los archivos de configuración de un computador a otro Entonces, me devuelvo a este primero de aquí vamos a poner a funcionar Simple Screen Recorder Sonido Este creo que no tiene no tiene micrófono pero creo que no es necesario iniciar grabación Ok Ya estamos grabando Entonces Me paso de nuevo al computador principal Y lo que quiero hacer entonces es en este computador tengo unos archivos de configuración que estarían CD.config ls Entonces aquí se puede ver el resumen de las aplicaciones que he utilizado para esta configuración bspwm que es el gestor de ventanas y esto funciona con sxhkd que es para crear los atajos de teclado Tengo conky que es para hacer para escribir lo que está en el fondo de pantalla dance es para las notificaciones Esto no lo he usado esta era una prueba que estaba haciendo jgmenu con jgmenu hago este menú de aquí algo más nitrógen es para el fondo de pantalla ticom es para las transparencias polibar es esta barra que está aquí arriba rofi ya les decía que es con el que hago los menús este menú de aquí y también incluso tenía este menú para mirar cuáles son las ventanas que están abiertas también se hace con rofi y el menú de apagado sayonara terminator es el emulador de terminal tunar transmisión creo que es todo eso solo eso entonces voy a copiar los archivos de configuración que tengo aquí en una usb vamos a hacerlo mejor utilizando control h creo que es para ver los archivos ocultos si entonces aquí tengo una usb completamente nueva y me devuelvo aquí tengo que buscar el punto config obviamente no todos estos no todas estas carpetas o no necesito todas estas carpetas necesito solo algunas entonces necesitaría bspwm necesito conki necesito danst necesito jgmenu necesito nitrógeno no es necesario picom olivar rofi sxhkd creo que nada más estas son las las carpetas que yo he modificado los archivos que yo he modificado voy a verificar nuevamente audacity bsp clementine decom don'ts edit google jgmenu cadin live live no fetch sayonara terminator tunara transmisión no solo esas entonces le digo control c y me paso acá a la usb y aquí le digo pegar ok estos todos son archivos de texto si le digo propiedades solamente tenemos 152.2 kilobits archivos de texto de configuración y hay otro que me falta que está en punto local punto local punto local este de aquí share y de aquí yo estoy utilizando de rofi los temas de rofi que están aquí entonces aquí copiar y para diferenciarlo de este rofi voy a crear una carpeta que se llama temas rofi que estaría en este va a ser el nombre también son archivos de texto 26k nada más ok se supone que esos archivos entonces los tengo que pasar al otro computador entonces expulsamos la usb quitamos la usb y la insertamos y nos vamos al otro computador ok y aquí ya está en el computador nuevo perdón en la instalación nueva entonces le decimos aceptar y aquí tenemos los archivos entonces los podríamos antes de copiarlos obviamente tengo que instalar todas estas aplicaciones estos son los archivos de configuración que ya los tengo aquí pero entonces ahora sí en este computador vamos a instalar las aplicaciones entonces en su orden serían y las tengo que ver de nuevo basándome en el archivo en la carpeta .config de la instalación que ya tengo entonces sudo apt install bspwm espacio necesito conki también voy a utilizar clementine que a veces lo utilizo para algunas cosas danst las estoy escribiendo en orden seguiría jgmenu seguiría nitrógen luego seguiría no picón luego polibar luego seguiría rofi sxhkd voy a utilizar también terminator que algunos atajos de teclado los uso con terminator y voy a instalar también tunar a pesar de que aquí se utiliza pcman fm voy a instalar tunar y necesito también volumen icon volumen icon raya alza se llama creo ok quería que esas son las aplicaciones que utilizo bspwm conky clementine dance aunque clementine es para la música digamos que esta no la util no la quitémosla esta realmente no se necesita pero si dance jgmedium new nitrogen picón polibar roffy también necesito arrandere ya les digo para que ok creería que esas son entonces las instalamos todas de una se van a instalar se van a descargar solamente 7 megas y se van a utilizar 30 megas es decir toda esta configuración o este nuevo entorno partiendo de una instalación que ya tiene lxqt solo va a ocupar 30 megas así que esto es rápido es posible que haya instalado alguna otra history voy a ver history grep install también utilicé nm3 para hacerlas para mostrar para el history vamos a instalar eso también sudo apt install nm3 y nm3 menos l10 n y es posible que falten algunas pero no no lo no ok, ya terminó de instalar todas las aplicaciones entonces, ok, aquí también lo voy a hacer por ah no, este no se deja por aquí entonces, aquí también admite control H ok entonces, otra vez en la USB tengo todas estas aplicaciones todas estas carpetas y aquí le daría copiar y de nuevo me pasaría al usuario al punto config y aquí directamente le doy pegar copiados todos los archivos de configuración a ver que faltaría y a falta el de el de nuevo este el de aquí, punto local share, entonces sería copiar este y el usuario punto local share y aquí le damos pegar ahí están los temas de Rofi y antes de reiniciarlo antes de reiniciarlo entonces nos hace falta un detalle adicional entonces aquí necesito bueno, de nuevo aquí necesito arrancar a RAMDR y observen que aquí entonces tenemos una sola pantalla que el nombre es VGA raya 1 y tiene una resolución de 1440 x 900 está bien entonces no tiene sentido darle a aplicar pero le daríamos a aplicar pero adicional a eso tengo que guardar esta configuración y en punto screen la layout le digo que esta va a ser la resolución resolución de pantalla guardar ya quedó guardada cerrar y tengo que modificar dos archivos dentro de de los archivos de configuración que pasé entonces recuerden que si yo doy XRAMDR observen aquí dice que la tarjeta la tarjeta gráfica se llama VGA1 VGA raya 1 entonces en cambio en mi computador principal si yo doy XRAMDR aquí tengo dos dos que dos ah bueno aquí en este momento tengo una sola una sola pantalla porque la otra pantalla la estoy usando pero esa pantalla se llama EDP1 entonces en los archivos de configuración tengo que modificar esto donde diga EDP1 ya no puede ser EDP1 sino que tiene que ser VGA1 así que eso si lo puedo hacer aquí por línea de comandos doy un clear cd.config ls cd.bsp.ls a ver si me sale la primera entonces aquí le daría nano bsp.wmrc este es el archivo de configuración y yo creé un pequeño script o un pequeño archivo donde configuro los monitores que está aquí mismo que se llama monitores.sh así que este por ahora no lo necesito modificar sino que tengo que ir a modificar nano monitores.sh ok desde luego que lo estoy haciendo super rápido la idea es que también voy a hacer un directo explicando todo paso a paso pero esto digamos que sería para aquellos ya expertos entonces aquí está por ejemplo ah bueno este de aquí lo tenía configurado para una o dos pantallas este script detecta si tengo instalada una pantalla o dos pantallas entonces aquí donde dice edp1 tengo que ponerle bga1 y lo estoy haciendo todo paso a paso aquí debe decir bga1 bga1 creería que eso es todo bga1 adicional y aquí tengo una nota que dice adicional se debe modificar las barras de polibar dependiendo también del número de monitores entonces hay que mirar el archivo launch.sh de la carpeta polibar entonces aquí le digo control o y control x cd.s cd.s y aquí tengo dos archivos config.ini y launch.sh nano launch.sh bueno hay algo más que tengo que modificar si tenemos una sola pantalla dos pantallas este hace referencia a las barras que tengo configuradas pero el que realmente tengo que modificar es el archivo config.ini de polibar entonces aquí tengo una barra interna y esa barra interna entonces está en el monitor edp1 no debe ser edp1 sino que se llama bga1 el monitor externo por ahora no lo puedo probar aquí va a seguir diciendo dp1 dp1 pero tengo otra barra que es la barra única que es en caso de que tenga un solo monitor y aquí también debe decir al final edp1 aquí y le pongo bga1 a esto le digo control o y control x ok cd.ls entonces si yo ingreso cd.bspwm y doy un ls aquí está el archivo bspwm rc y estos archivos .sh entonces lo que me hace falta es que estos archivos deben ser ejecutables y chmod más x porque los pasé con una memoria normal y esto no me no me pasa que sean ejecutables cd.ls el otro que necesito que sea ejecutable sería el de polibar cd.polibar ls chmod más x launch.sh cd.pwm también cd.rofi ls chmod más x este lo necesito ejecutable creo que nada más solo esos entonces ahora sí exit vendría la prueba de fuego vamos a ver si funciona detenemos aquí guardamos esta grabación cerramos aquí si me equivoqué en algo salir cerrar donde está cerrar cerrar sesión le decimos que sí y aquí entonces debería aparecer bspwm en la parte de arriba ahí está bspwm y le decimos el password y enter cruzamos los dedos y todo va bien y todo funciona ok perfecto el único detalle es que obviamente no tenemos fondo de pantalla porque no he configurado nitrógen pero a ver menú internet aprovechando vamos a dejarlo tal cual super algo más que falta super al de también funciona a randere lo abrimos por si acaso si está bien atajo de teclado aquí arriba están volumen el volumen así este tiene a lo que no tiene el micrófono pero si tiene si tiene claro tiene que funcionar firefox todo funcionando entonces esta sería una configuración ya están ya están probados los archivos los pasé de un equipo al otro por supuesto que quiero hacer un directo o varios directos haciendo la configuración desde cero y explicaría que hace cada uno de los archivos configurarlos poco a poco verificarlos pero este digamos que será el resumen para los que no quieren ver o me va a servir a mi también por supuesto eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, faltaría entonces configurar o ver si funciona nitrógen. Aquí estaría nitrógen. Y aquí, en preferencias, le vamos a agregar los logos. Quería que, venga a ver si este funciona. Apply. Ahí está. Creo que era este el que está de tamaño completo. No. No. El anterior. Ahora sí, pasamos la configuración de un computador al otro. De este de aquí. Bueno, es posible que Conky... No, Conky está perfecto. Este dice... Cuando lo probé en... También hice este paso, este procedimiento, pasando la configuración de Debian a Ars Linux. Aquí en esta... Aquí en esta de Conky creo que vean algunas líneas que no se mostraban, me pareció. Ya no recuerdo. Pero aquí está, Conky 1.18.3. El mismo kernel. La misma configuración. En un computador. Y en el otro. Ok, entonces, toda esta configuración, la idea es hacerla paso a paso. Instalar todos los archivos paso a paso. Explicar cómo se hace todo. Saber qué hace. O cómo se crean cada uno de los archivos de configuración. Y por supuesto, las aplicaciones que se instalaron. Para configurar BSPWM. Entonces, lo tenemos con la barra arriba de Polybar. El menú de JGMenu. Ah, faltó. DMenu también debería funcionar. Ah, me faltó solo instalar una. Yo sí decía que faltaba algo. Sudo apt install. Creo que se llama DMenu. Aunque él realmente instala. Una aplicación que se llama Sackless Tools. Donde vienen más aplicaciones. Realmente se llama Sackless Raya Tools. Ah, bueno, tal vez faltaría aquí en este. En el de... Ah, no. También está el de cerrar. Escape. Ahora sí. Aquí arriba también está DMenu funcionando. Perfecto. Con esto entonces terminamos la configuración de BSPWM. De nuevo, la idea es hacer... Explicar todo esto paso a paso en uno o varios directos. Pero aquí lo tienen. Pero este video entonces va a quedar como referencia del resumen de lo que haremos. Después de que entiendan lo que hacemos. Pues simplemente seguimos este video. Esta configuración. Y quedamos... Ah, bueno. Funciona. No importa el nombre del usuario. Porque recuerden que aquí yo tengo el nombre usuario arroba Debian. Y en el computador principal se llamaba LegDebian. Y eso es porque... CD.config Y a ver, no recuerden donde... CD.BSP. Nano. Aquí, en todas las líneas, yo no pongo el nombre del usuario, sino que pongo pesos home. Y él va a capturar el nombre del usuario que sea. Entonces, con cualquier nombre debe funcionar. En todos lados debe estar funcionando. En todos lados yo puse pesos home. Y esa era la prueba que quería hacer ahora. Con dos usuarios diferentes. O que estos archivos de configuración le sirvan a cualquiera. Lo único que sí tenemos que cambiar es el nombre del monitor. Recuerden. Clear. Este monitor es el VGA1. Que está aquí. Es posible que mejor lo deje con VGA1. O no sé. O sea, como es un computador antiguo, pues el monitor es VGA1. En cambio, en cambio, en mi computador principal, que es un poco más reciente. El que está conectado es el EDP1. Y estos son los que usualmente se utilizan ahora. Bien sea HDMI1 o DPI1. Entonces, el que diga conectado, ese tiene que ser el nombre del monitor. Y se cambia, como dije, en dos archivos. El archivo o los archivos de configuración de las barras de Polybar, sería el primero. Y en el archivo que lo tengo aquí, monitores.sh. Es posible que uno pudiera, me imagino que podríamos, así como dimos el comando XRANDR y detectamos cuál es. Aquí podríamos hacer otra función adicional para que él haga todo eso. O sea, todo este paso manual para que él sepa cuál es el primer monitor y le ponga este nombre. Podría ser otra, pero por ahora, así manualmente me funciona. Listo, terminamos mi video favorito. Gracias. 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 Gracias.